Muy buenas gentes, jasicavizaron y bienvenidos a un nuevo video de fornite creativo Y hoy estamos aquí, con el link, con laisasi y con archilex Que tal estáis compañero Y para el botellero Y para pecante Uy, chicas, os veo muy harley queen, eh Te veo harley queen lexasi, eh Chicos, oh Harry para, callate Chicos, hoy vamos a jugar un murder mystery en fornite Yo creo que os va a molar un montonazo y por cierto este es el primer video en el nuevo setup Más o menos está casi listo, todavía falla alguna cosilla de iluminación Pero... Así que chicos, si queréis más videos de Fortnite Creativo ya sabéis poner el código sincero en la tienda de Fortnite Y ahora sí que sí, vamos a darle chicos Inocente... Inocente Vicente Para la gente que no sepa como va, un jugador será el detective, otro jugador será el asesino Y el resto serán inocentes A mí me toca ser inocente, ya lo sabéis Siempre tengo que ir inocente Estoy asqueado ya de ir inocente, quiero matar a la gente ya ahí El arsíle me parece a mí que tiene una pistola de transformarse o algo Detestive, protégeme, ¿quién eres? ¿Cómo? ¿Una pistola de transformarse? Sí, de transformación Yo no, yo no tengo ninguna pistola de transformación El que se puede transformar, ¿qué pasa? ¿Qué es el asesino? Eh, no, la pistola se coge en el suelo Lexos y no será tú el asesino, ¿no? Yo no, yo no lo soy, Jesús, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Es Lexos y chicos, descarado que es Lexos y El detective tiene que tener armas de color morado Ah, vale, vale, vale Entonces no soy ¿Me entiendes el asesino, no? No, 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 porque yo no tengo nada, ojalá ¿Quién tiene armas entonces? Yo tengo unas armas Yo no tengo nada, yo tengo el bate Ya la misma estoy en el medio, ¿quién está aquí en el medio conmigo? Estoy con vosotras, yo estoy con vosotras ¿Quién falta aquí en el medio? Mira, salto ¡Que sube, que sube, que sube! No, que yo soy la que acaba de saltar ¿Arsíle, dónde estás estás? Arsíle, yo estoy la de tu derecha ¿Esta? Sí ¿Seguro? Sí No 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 me lo creo ¿Qué soy yo esa? Corre para adelante Corre para adelante Corre, ¿estoy corriendo? Salta la piedra, salta la piedra y da la vuelta hacia aquí ¿Qué pasa? No me lo creo, no me lo creo Este es el exocii Te saco el azote Es cierto Jesús, eres el asesino, ¿verdad? Que no soy el asesino Que el asesino es Ernie ¿Arsíle, eres el detective? ¡Arsíle! ¡Que no! ¡Me cago en ti, chaval! ¡Que sabía que era él! ¡Que rostro, tío! ¡Esbalando, casco! ¡Esbalado, tonto, 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 tonto! Y yo, escucha, llevo media ronda, rayadísimo, pensando de estar bugueado ¡Escente, Vicente, con culo caliente! Eh, uy, que sospechoso es eso, eh ¿Seguro que sois inocentes? Yo sí Yo sí ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no, no, no! ¡Has disparado! ¡Qué disparado! ¡Me están disparando! ¡El exocii! ¡El exocii! ¡No, que yo no tengo armas! ¡Ah! Escucha, escucha, escucha Me ha disparado, eh Me ha disparado ¿Te ha dado alguna bala? ¡Chicas! No, no me ha dado ninguna El exocii seguro ¡El exocii! ¡Vale! ¡Yo soy yo! ¡Chicas! ¿Alguna de vosotras el detective? Toma ¡Eh! ¡Es Ernie! ¡Es Ernie! ¡Es Ernie! ¡Ya no sé quién es cada uno! ¡Ya no sé quién es cada uno! ¡Ya sé! ¡Que no me dispare él! ¡El que está arriba es! ¡Que no me dispare! ¡Es el que está arriba! ¡Es el que está arriba! ¡Es el asesino, chicos! No lo veo No sé dónde estás ¿Me estás escondido? No me lo puedo creer ¿Quién es el que ha subido arriba con Ernie? Yo, pero no lo he visto ¡Yo no soy! ¡Ah, por Ernie! Hay que hacer una redada Es Ernie seguro, tío Ernie ¿Están aquí con vosotros? ¿Dónde? ¿Dónde, Ernie? No, 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 no Somos nosotros ¡No, no, 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 no! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Archile! Vale, eres tú ¡Y es este! ¡No, dale! ¡Qué asco, Ernie! ¡Qué asco, Ernie! ¡Qué asco, Ernie! Me tenéis confundidísimo, tío ¡Esto no me ha asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me mata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuatro de vida está! ¡Cuatro, cuatro! ¡Me reviento! ¡Oh! ¡Vamooo! 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 ¡Ole, me ha matado, el héroe, me ha matado! ¡Que me toque algo, que me toque algo, que me toque algo! ¡Que me toque algo, que me toque algo! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Inocente! Mira, sois unos mentirosos, pero si me dais un asco, no os imagino hasta aquí A ver, a ver, chicos, vamos a reunirnos todos en la cancha de baloncesto, ¿vale? ¡Rosno, interrogatorio! ¡Soy el detective! ¡Poneos ahí enfrente! ¿Y cómo sé que no eres el asesino? ¡Poneos ahí enfrente! ¡Eso digo yo! ¿Cómo sabemos quién eres el asesino? ¡Ponte ahí enfrente o te meto una colleja! A ver, voy a interrogar uno a uno, ¿vale? Vale ¡Eh! ¿A mí por qué me has metido un tiro? Le he dado al pesado ese A ver ¿Quién eres? ¿Por qué no eres el asesino? Explica ¿Por qué no? ¿Por qué iba a ser yo? Es que no lo entiendo ¿Y tú? ¿Puedes dar tu coartada? No Vale ¡Ah! ¡Que me han matado! Ese se me ha puesto tonto antes No me lo puedo creer ¡Que asco! ¡Que asco! ¿Que sois? Inocente, clarísimamente Siempre soy inocente, ¿eh? O sea, estoy capaz Creo que es algo, ¿eh? Eh, es el asesino, es el asesino escarado, ¿eh? Yo os digo que soy inocente Yo estoy aquí ¿Eh? ¿Por qué me das un golpe? He pegado con un bate ¡Qué asco! ¡Que asco! ¡Eso es Jesús, tú! ¡Lexos sí es algo! 100% ¿eh, chicos? ¡Que soy inocente! ¡Yo soy un arbusto! ¡Eso es un arbusto! ¡Ah, un gusto! ¡Eh! ¡Que asco! ¡Que paros! ¡Ese es que es Jesús el asesino! ¡Uh! ¡Que no es Jesús! ¡Que no soy yo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no soy yo! ¡Lexos sí! ¡Tú eres el detective, que lo sé! ¡Que yo no soy detective! ¿Pero cómo que no? ¿Entonces quién tiene las armas? Y Jesús, ¿entonces tú qué eres? ¡Que yo soy detective! ¡Pues tú eres el lesos sí, el asesino! ¡Ven aquí! ¡Yo soy el asesino! Y ahora se va, yo sigo aquí el centro Yo soy inocente, no me voy a esconder de nada Me quedo en el medio de la... Es lesos sí, eh 100% ¡Que no soy yo! Confía en mí, Jesús, por favor Yo creo que 100% que es lesos sí, la verdad Que sepáis que tendréis en vuestra conciencia El asesinato de un inocente ¡Vale! ¡Es lesos sí, es lesos sí! ¡Es lesos sí! ¡Es lesos sí! ¡Descarao! ¡Descarao! ¡Yo no me voy a mover! ¡Es lesos sí, es lesos sí descarao! ¡Es lesos sí, es lesos sí descarao! ¡Pues si yo soy o los dos! ¡¿Qué haces?! ¡Lesos sí, te acabe de carga a Ernie! ¡Yo soy inocente! ¡Yo estoy en medio de la pinta! ¡A ver! ¡Pero si, si, si! ¡Soy inútil! ¡Pero lesos sí, no eres detective! ¡Jajajaja! ¿Pero quién era el detective? ¡Que yo era el asesino! ¡Inocente! ¡Inocente! ¡Eres un inocente que alucinas, eh! ¡Que soy inocente de verdad, eh! ¡Soy una chica inocente! ¿Quién es el detective? ¡Bueno, voy a estirla ver! ¡Aquí tengo la... Espérate, este es el asesino con el universo Que soy yo, que soy detective ¿Seguro? 100% A ver, Ernie ¡Venid todos al medio! Que os voy a dar Los inocentes son estos dos ¡Para! ¿Y cómo sabemos que tú eres el detective? Ya le habría metido un tiro Hmm... ¡Jejejeje! A ver, Ernie No tienen ni idea ¡Pero ni idea, eh! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Pono una prueba! ¡No, no, no, no! ¡Una prueba mejor aún! ¡La prueba de la canasta! ¡El inocente tendrá que encestar en la canasta! ¡Pues sus pelotas! ¡Pero que soy una chica que no tengo pelotas! ¡¿Cuál?! ¡Esta pelota! Eh... ¡Vale! ¡Ahí va otra vez! ¡Oh! ¡Hola! ¡Vale! ¡Ese se puede ir aquí debajo de la canasta! ¡Vale! ¡Ese se salva! ¡Me quedan dos! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Me queda uno! ¡Pues muerto! ¡Hola! ¡Que se lo ha cargado! ¡Ostras! ¡Pero como me lo ha hecho! No me lo puedo creer ¡Ah! ¡Que asco! ¡Silex! Se me ha cambiado el arma, tú ¡Soy una niña inocente! ¡Déjame! ¡Soy una niña inocente! ¡Soy una niña inocente! ¡Eres una Harley Queen traviesaa! ¡Que asco de asco! ¡Que no, que no! ¡Que soy inocente! ¿Seguro? ¡Ah! ¡Que me ha visto! ¡Que me ha visto! ¡Es asqueroso! ¡Que te veo el tanquita! ¡Que te fijas para mirar eso! ¡Tienes que intentar recoger el arma, Silex! ¡Ya! ¡Tienes que intentar sobrevivir! ¡No tiene ni idea! ¡Me ha hecho el arma! ¡Me ha hecho el lío de Montepillo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven aquí, chaval! ¡Ostras! ¡Ha pillado el arma! ¡Arsile, buenísimo! ¡Me está haciendo el lío, eh! ¡Se ha haciendo un lío, Arsile! ¡Tú crees! ¡Uy! ¡Está dentro! ¡Está dentro aquí, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Casi le vuelve a la cadena! ¡JESUS! ¡Sal! ¡JESUS! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Que iba a bailar yo! ¡Que iba a bailar! ¡Hala! ¡Por la ventana, Arsile! ¡Venga! ¡Siguiente ronda, chicos! ¡Quietos todo el mundo! ¡Esto es como el escondite inglés, eh! ¡Lexossi! ¡Salta! ¡Sí! ¡Vale! ¡Erly! ¡Salta! ¡Pero qué cosa más rara acabáis de hacer! ¡Vale! ¡Jajajajaja! ¡O sea, yo alucino! ¡Lo he sabido! ¡Pero qué ha acertado! ¡Que ha acertado! ¡Que ha acertado! ¡Que ha ganado! ¡Si, si! ¡Has ganado! ¡Buenísima, tú! ¿Quién era? ¿Era el exossi, no? ¡No! ¡Hay un asesino más! ¡Claro! ¡Hay un nuevo asesino! ¡No! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Buena Ernie! ¡Buena Ernie! ¡Vale, chicos! ¿Qué sois? ¡Inocente! ¡Ah! ¡Inocente! ¡Mira un truco! ¡Mira un truco! ¡¿Qué haces?! ¡Que me mata tú la rata! ¡Ven aquí Ernie! ¡Que tú eres un asesino! ¡Que yo no sé! ¡Que yo no soy asesino! ¡Asqueroso! ¡Se acaba de cargar uno, eh! ¡Me ha matado a mí! ¿El asesino o el detective? ¡Yo! ¡Yo soy todo, bebé! ¡Qué asco, tío! ¡Pero si eres detective ni lo asqueroso! ¡¿Quién eres el asqueroso?! ¡Ese es Jesús! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Yo creo que está por abajo, eh! Te lo juro a Ernie! ¡Uy! Alguien ha aterezado. ¡Eso es Lexusi! ¡¿Cómo será que es Lexusi?! ¿Es, no? ¡Este no es Lexusi! ¿Ese quién es?! A ver arriba, arriba! A ver... ¡Aaaaaaah! El tiempo que ha habido eh Uy, como lo ha matado Que te reviento chaval ¡Desossi, por tu mano! ¡No me lo creo! Pero si no lo has matado a Gersen ¿Cómo lo ha cogido? Ha explotado como una palomita ¡Asquerosa! No eres ni inocente, ni detectivo, ni asesino Soy equipo 4 Yo soy inocente No, no, soy asesino realmente A ver, alto ahí Lezoshi, tienes que adivinar quién es Arsile, por favor Juegatela a Lezoshi No, 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 una prueba de parkour Así sabré quién es según el mío Hay que saltar ahí, aquí Después ir aquí arriba Para después ir aquí en el menor tiempo posible Primero en participar A ver, yo puedo enseñarte mi taconeo Y ya sabes que soy yo ¿Vale qué taconeo? ¿Te das cuenta que ya sabes cuál es Ernie? ¿Cómo sabes cuál es Ernie, eh? Está haciendo ya el lío ¿A dónde hay que ir? Arsile, nos tiene mirando Nos tiene mirando a Ernie Mientras nos enfoca con el arma, Arsile Lezoshi, date la vuelta, date la vuelta un momento Vale, Lezoshi, ahora quién era Ernie ¡Que no era Ernie, que era yo! ¡Que no soy! ¡No! ¡Eso soy yo! No me lo puedo creer Que nos ayantaba a todos Menos el asesino que el Arsile ¿Qué haces esto? Soy inocente Pues yo soy detective Y te voy a reventar la carita Está mal Ernie, Ernie Confiamos en ti ¿Dónde quedamos, Ernie? Me voy a guiar por mi olfato Uy, Ernie Tú sabes que yo voy a las rosas, eh Marchitadas, pero rosas ¡Eh! ¡Estoy en la cancha! Eh... Eh... ¿Ernie? Me la acabo de sacar Ernie te la acabo de sacar Vale, última ronda Es que no contaba con un detective tan bueno, tío Chicos, soy el detective ¡Detective Jesús! Soy el detective Jesús Solo enseñes Me pongo encima de la caja, eh, chicos La caja, la caja, la caja Poneos encima mía No, encima mía, no O sea... ¿Cómo? Perdón En la cancha, en la cancha ¡Dau la vuelta! ¡Todos! ¡De espaldas! No hagáis esto No, eso sí No hagas lo que esto del conejito Eso sí, por favor Tenemos todos el gesto de la puntuación Poneos todos de espaldas, chicos Un número Ernie Es decir El de la izquierda Ostras Ese parece el eso sí, eh El del medio que saque un número Es de la derecha Que saque un número No estoy para chistes ¡Qué asco, tío! Pues, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy De Murder Mystery En Fortnite Las Carly Queen Escapan de la cárcel Bueno, más bien se matan en la cárcel Porque no hemos escapado ninguna ¿Qué no? No, no Pero Aquí hay una que se va a ir al cielo Y es esto de aquí ¡Adiós! ¡Para la cárcel! ¡Adiós! Así que vente Por eso que yo quisiera En la tienda de Fortnite Realtar el botón de like Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la nada!